Ay, ay, el que esté libre de pecado que tira una piedra y yo tiro un peñón, yo tiro un peñón Anoche sueñé contigo y me levanté gruñón, que viendo desde temprano Dios me cuide el hígado y riñón Ay, 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 extrañando hasta la noche de caverna y miñón, ahora eres de fuego como el gatañón Y en el cora me dejaste el gran cañón, si yo era molotón, de él y se rompió el equipo Ayer te vieron, di que en 58 con otro tipo, yo también ando con una gaya que con ella flipo, y no, no Yo no soy celoso, pero ¿quién es ese cabrón? Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho, no voy a ser un papelón, pero, ouch, mi corazón Yo no soy celoso, pero ¿quién es ese cabrón? Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho, no voy a ser un papelón, pero, ouch, mi corazón Wow, sé que soy un cari pelado en cono por eso Cuando con más de mil he estado a cuantas no le he dado Pero tranquila que yo mismo me tengo amenazado Yo sé lo que tenía, lo que no sabía es que se sentía a perderlo Si Beto lo enrola voy a prenderlo, si trae un perico voy a huelerlo El cora y la mente enredado, en el pecho tengo un trelo Enamorado por aquí, enamorado por allá, cupido hasta allá Te quiero pa' mí na' más y eso es egoísmo Me pongo celoso sin razón, eso es machismo, ey Un bofetón pa' mí mismo, cogimos vacaciones y nos fuimos de turismo Por el Caribe probando nueva táctica, pero si vuelves a la Antártica Yo no soy celoso, pero ¿quién es ese cabrón? Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho, no voy a ser un papelón Pero, ouch, mi corazón Yo no soy celoso, pero ¿quién es ese cabrón? Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho, no voy a ser un papelón Pero, ouch, mi corazón Tranquila, no voy a ser un papelón Tranquila, no voy a ser unышil